hola amigos cómo están bueno hoy lo que vamos a hacer es un nuevo vídeo tutorial en lo que vamos a realizar las máscaras de recortes lo que vamos a hacer es abrir una imagen vamos a ir a abrir con y ponemos en photoshop y bueno las máscaras de recortes vendría a ser como el vídeo que vimos anteriormente que se llama pegar dentro nada más que en vez de ir a edición peor especial pegar dentro lo que vamos a hacer es pegar una imagen adentro de otra pero a través de una máscara lo primero que tenemos que hacer es duplicar el fondo hay dos formas de duplicar la capa del fondo podemos hacer control c control b sobre la capa y se duplica o lo que podemos hacer es llevar la capa hacia una nueva capa y se duplica bueno lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el área en donde queremos pegar la otra imagen y vamos a poner en este caso selección rápida vamos a seleccionar si usted tiene apretado la tecla de mayúsculas se te pone así como si fuera un una mira digamos como una cruce de cita en cambio si la desactivamos la tecla mayúscula se nos pone con el circulito a mí me gusta más con el círculo porque puedo ver hasta dónde hasta dónde va el radio entendés en cambio si yo le pongo la tecla mayúscula no no veo hasta dónde va el radio lo puedo dar a andar lo puedo achicar y no se ve por lo tanto siempre antes de seleccionar o usar el pincel por ejemplo lo que vamos a hacer es desactivar la tecla mayúscula bueno acá ya seleccionamos el área en donde queremos pegar la otra imagen ahora lo que vamos a hacer es abrir la otra imagen vamos a abrir por ejemplo esta playa en photoshop ponemos abrir imagen y lo que vamos a hacer como hicimos anteriormente seleccionamos toda lima y la copia por lo tanto ahora lo que vamos a hacer en esta imagen que tenemos seleccionada le vamos a crear una máscara yo está ahí realice la selección donde quiero que esté la otra imagen y le creo una más por lo tanto se me produce esa máscara con la forma de los lentes por lo tanto ahora lo que voy a hacer es pegar la otra imagen arriba pongo control v anteriormente la copia y seleccione todo puse control c y ahora voy a la imagen de los lentes y pongo control v yo acá lo que voy a hacer es acomodar un poco la imagen pongo control t y la acomodo más o menos al tamaño después la terminamos acomodar por completo pero por ahora vamos viendo más o menos dónde va a quedar yo la coloco por ahí después se puede acomodar le damos ok arriba y lo que vamos a hacer ahora es la imagen que va a ir adentro de la otra siempre tiene que estar por encima por encima de la primera imagen en este caso yo voy a poner la playa yo quiero que la playa estén adentro de los lentes por lo tanto a la imagen de la playa la puse por encima de los lentes siempre la imagen que va adentro la otra tiene que estar encima lo que vamos a hacer ahora es apretar la tecla alt y nos vamos a ubicar en el medio de las dos capas y vemos que se nos aparece un cuadradito con una flecha para abajo cuando aparece eso apretando la tecla alt agarro y le hago clic por lo tanto la playa ahí veo que quedó adentro de los lentes si a mí no me gusta ahí como está yo quiero que se vea más grande o lo que sea siempre ubicándome sobre la capa que está adentro de la otra pongo control t y la puedo modificar podrá andar y puedo seleccionarlo como yo quiero y lo que voy a hacer para que parezca más real acá en los modos de fusión vamos a poner oscurecer por ejemplo multiplicar sobre exponer color bueno ese no luz suave fuerte vamos probando hasta que alguna nos guste bueno ves ahí parece que fueron el efecto del lente que son azulados bueno este es un ejemplo vamos a ver otro ahora vamos a eliminar todo esto y vamos a abrir otra imagen Vamos a abrir por ejemplo esta ventana Vamos a poner abrir con Bueno, vamos a proceder de la misma manera Vamos a duplicar el fondo Vamos a seleccionar Yo elijo la selección rápida Por una cuestión de tiempo Acá aprieto el alt para restarle muy bien Veo que se me pasó Lo resto, lo resto Lo hace Acá le sumo Apreto el shift y le voy sumando acá la ventana Lo sumo a esta otra ventana Esta otra Esta otra ventana Le voy sumando Y vamos a hacer lo mismo con esta otra parte Lo sumamos, acá también Acá también le sumo Y le sumo Y acá abajo Y le sumo acá Y bueno, ahí me va a quedar ese estrangulito Y bueno, ahora vamos a perfeccionar el borde Vamos a usar lo mismo Vea, acá queda medio como un serruchito Entonces lo que voy a hacer lo voy a restar Así, lo voy a restar Así me queda más perfecto el borde Acá la punta Acá le resto también Veo que se me fue un poco Y acá veo que la ventana va hasta acá Así que lo que voy a hacer es también restar Ahora recordemos que para restar Se hacía con la tecla alt Apreto la tecla alt Y después hago clic La primera vez Hace falta la primera vez solamente apretarla Y después una vez que hiciste clic Ya está Se te queda puesto con el signo menos O en este caso con el signo más Para agregarle ahí un pedacito Entonces yo aprieto alt Clic y listo Y ahí suelto el alt Y ya queda con el signo menos Y acá en el caso del signo más Apreto el clic Apreto el shift Después el clic Y ya está suelto Ah, va a querer menos Bueno Acá no es que está más No voy a restar Pero después no está perfecto Acá me queda un pedacito Así que lo vamos a sumar Ahí Y acá Lo vamos a perfeccionar más el borde Porque está muy Está muy No está en línea recta Acá porque es un borde definido Entonces busco Que sea siempre En línea recta Así Acá podemos ver Que Acá le falto Ah no Acá se resta Bien Acá lo que tengo que hacer Es restarle Porque la selección Está por dentro Por afuera de la ventana Entonces le tengo que restar Muy bien Y acá Acá dentro Le sumo A veces lleva un tiempito Pensar Es analizar Si está por fuera O está por dentro Entonces Uno va viendo A ver si hay que restarle O sumarle Pero bueno A veces Es cuestión de probar No Acá era sumar ¿Ve? Sumar Ahí está Bien Seleccione bien La manija Y acá veo Que le falta un poco Esto de seleccionar Por ahí Es lo más Queridoso Del Photoshop Pero bueno Para que quede bien Una imagen Hay que hacerlo así ¿Vale? 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 Así que, esto lo vamos achicando, así va quedando bien. Acá hacemos lo mismo, acá le restamos. Y acá ve que me queda un circulito, lo que voy a hacer como está en esta zona, agarro y le resto, le resto, le resto, le resto y desaparece, porque si queda un circulo de esos, no, acá se suma, si queda un circulo de esos, lo que va a hacer es, cuando yo le ponga la otra imagen, se me va a quedar la imagen de ese circulito, y es lo que yo justamente no quiero. Así que acá le restamos, porque sobresale, y acá vemos que le falta, porque si no va a quedar un borde ahí, medio... Bien. Bueno. Acá lo vamos a restar, la última. Lo importante siempre en el Photoshop es ser detallitos, todos los detalles que uno vea que puede mejorar, conviene mejorar, para que la imagen cada vez se vea mejor y más real, que es lo que queremos que parezca. En estos casos, a veces son... son... acá son ejemplos, pero por ahí hay que usarlo en la vida real, digamos, o sea, por ahí viene un cliente y quiere que le modifique algo que no le gusta, de la ventana, o te dice, mira, a mí en la ventana no me gusta que se vea esto, fíjate si no le puede poner otra cosa, o... Son herramientas muy útiles al momento de realizar la imagen. Acá tenemos los vidrios, también lo que vamos a hacer es seleccionar. Esto no va a quedar muy bien, pero bueno, por ahora lo vamos a hacer medio... Es para que, en modo de ejemplo... Esto para que quede bien la parte del vidrio desde el frente... Tenemos que hacerle otras cosas más, que ya lo vamos a explicar más adelante. Así bien. Y acá tenemos que ver todo esto. Bien. Bueno, acá ya tenemos todas las ventanas seleccionadas. A mí lo que me faltó seleccionar acá son estos bordecitos. Estos, ¿ves? Pero bueno, es para mostrarles ahora rápido cómo se hace. Entonces ahora lo que tenemos seleccionado es la parte donde queremos ponerle una imagen. Entonces lo que vamos a hacer es, ya tenemos seleccionado y vamos a crear la máscara. Creamos la máscara y ahí vemos que tenemos la ventana... La parte de blanco es donde yo voy a poner la imagen. Por lo tanto, ahora voy a las cataratas. Estas que tenemos acá. Ponemos Ctrl-C y las copiamos a acá, donde está la ventana. Y acá le ponemos Ctrl-V para pegar. Una vez que tenemos la imagen pegada, veo que es más chiquita, así que la vamos a agrandar. Vamos a poner Ctrl-T y se nos aparecen estos nodos. Y le vamos a dar con el Shift desde el extremo para que no se nos deforme tanto la imagen. Y lo vamos a ubicar ahí. Y le vamos a dar OK. Por lo tanto, ahora aprieto el Alt y pongo cuando se me aparece el cuadradito con la flecha para abajo. Lo presiono y vemos que en la ventana se nos puso lo que nosotros queríamos. Yo puedo correr y que se vea más en esta parte, supongamos. Y de esta manera nos quedó. Acá lo que me faltó fue primero esta parte. Me faltó seleccionar. Me faltó seleccionar un poco mejor acá, porque quedó ese color azul. Acá en los bordes me quedó un poco de color azul. Bueno, acá también. Por lo tanto esa, ve mirá acá. Ve acá me faltó. Ve, por lo tanto esas selecciones hay que hacerlas lo más perfecta posible para que sea más real la imagen. Entonces yo ahí, es como si tuviera una ventana en donde estoy viendo las cataratas. ¿Entendés? Así que bueno, esto fue este video que se llama Máscaras de Recorte. En donde es parecido a pegar dentro, nada más que se realiza a través de máscaras. Así que bueno, gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!